Héroes olvidados, Martín Morúa Delgado, un pilar en la historia afrocubana y un luchador incansable por la igualdad y la independencia de Cuba. Nacido en Matanzas en 1856, hijo de una africana y un español, Morúa Delgado emergió de humildes orígenes para convertirse en el líder del movimiento anti-esclavista del siglo XIX. Autodidacta y trabajador se unió al movimiento independentista cubano colaborando con héroes como José Martí y Antonio Maceo, defendiendo apasionadamente la visión de una Cuba libre. Morúa Delgado proponía una visión progresiva de la raza, sugiriendo que los mulatos representaban una nueva raza, superando las divisiones raciales del pasado. Esta perspectiva, aunque controvertida, buscaba elevar el estatus de los afrocubanos, desafiando la noción de inferioridad racial heredada de la esclavitud. Su legado incluye dos novelas, Sofía y la familia Ushuazu, que criticaban la crueldad de la esclavitud, así como la futura.